Mientras tanto, trabajadoras de Elitesco piden que dejen de acosarlas. Trabajadoras del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos pidieron en protesta el cese de acoso laboral y sexual. Las consignas que presentaron, no me humilles, no me grites, es como se manifestaron. A la entrada de Elitesco es donde protestaron de manera pacífica el grupo de mujeres. Cero discriminación, igualdad de salarios fueron las principales peticiones aunado a que exigieron a dejar a un lado el ambiente discriminatorio e intimidatorio. Rodolfo Castañeda, Noticieros Televisa.